Bueno, aquí estamos una vez más, chavales y chavalas. Tema 8. Las desamortizaciones y los cambios agrarios durante el siglo XIX en España. He de decir que creo que es un tema bastante fácil y, sobre todo, gran alegría porque es el último de los temas de desarrollo de la opción A. Recordad que empiezan en el tema 5, 6A, 6B, 7A, 7B y, por último, este tema 8. Ojo, todavía no hemos terminado la opción A porque nos quedan ver los temas 9 y 10 que entran como preguntas cortas. Pero sí que con esto ya nos grabamos los temas de desarrollo. Así que vamos a verlo rapidito y no me enrollo más. Como siempre, pues el índice. Primero una pequeña introducción, después vamos a ver cómo era la estructura de la propiedad en España antes de las desamortizaciones. Las desamortizaciones en sí, cómo se produjeron, qué objetivos tenían, etcétera, etcétera. Y, por último, pues vamos a ver las consecuencias de estas desamortizaciones, si se consiguieron los objetivos que se habían planteado o no. Y ya, para terminar, pues un poquito de economía y sociedad en el siglo XIX, más allá de estas desamortizaciones. Muy brevemente porque se supone que no entra en el tema, pero vamos, yo creo que les recibo mencionarlo por lo menos, ¿vale? Bien. En cuanto a la introducción, pues bueno, en España desde el año 1812 y después durante el reinado de Isabel II se va a producir la llamada Revolución Liberal. ¿Y esto qué conllevó? Pues, a grandes rasgos, el fin del Antiguo Régimen. Recordad que esta abreviatura la uso yo mucho como Antiguo Régimen. Bien. Pues, este Antiguo Régimen desaparece, la monarquía absoluta desaparece, perdón, la sociedad estamental desaparece. Y, bueno, a nivel económico también va a haber un montón de cambios, tanto en materia agrícola, industrial y comercial. Pero especialmente, pues, en materia agrícola con esta desamortización. Así que vamos ya a verla. Básicamente, pues, las desamortizaciones ya sabéis que son, ¿no? Un proceso, pues, por el cual el Estado le quitaba algunas propiedades a la Iglesia y otros colectivos y después las vendía en subasta pública. Así que vamos, yo, cuando el Estado le diga a la Iglesia, trae para acá eso, dámelo, dámelo. Bueno, esos que suenan son los Red Scott Chili Peepers, grupillo que a mí me gusta mucho y una canción que se llama Give it away. Ok. Bueno, vamos al lío. ¿Qué tenemos que decir de la estructura de la propiedad en España a comienzos del siglo XIX? Pues, bueno, básicamente, que la agricultura, pues, sigue siendo la actividad económica más importante de nuestro país. Más de dos tercios de la población se dedica a esta actividad, que supone el 50% de la renta nacional, ¿vale? La gente, ¿vale? Esto, si tuviésemos algún hashtag en la época, sería, sin duda, sueño con trigo. No contigo, sino con el trigo que lo tenéis aquí dibujado, ¿vale? Papatón, pssst, chistazo. Bueno, esta agricultura tenía un problema, porque a pesar de ser la actividad principal de nuestra economía, pues, se veía afectada por un grave, primero, atraso tecnológico. Es decir, si utilizaban maquinaria anticuada, pues, que hacía que el trabajo fuese menos productivo. Había una muy baja productividad. ¿Y esto qué significa? Pues, básicamente, que no rentaba. Que podíamos pasar muchas horas trabajando, pero que el producto que nos daba la tierra no era demasiado. Entonces, básicamente, como cuando vosotros os ponéis a estudiar por las tardes, ¿no? Que os tiráis cuatro horas metido en el cuarto, mirando a la mosca, y luego termináis el día siguiente, sale mal el examen, os sale mal la actividad. ¡Ay, yo es que había estudiado mucho! Estuve allí toda la tarde. Estuviste toda la tarde sentado en el cuarto mirando a la mosca, no estudiando. Así que no fue una tarde productiva. Pues, todo igual, los campesinos se traban muchas horas trabajando, pero no les sacaban rentabilidad a ese trabajo, ¿vale? Por otra parte, ya para terminar, la propiedad se distribuía de forma muy desigual, ¿vale? La gran mayoría de las propiedades estaban en manos de un número reducido de familias nobles, de la iglesia y también de los ayuntamientos, a través de los llamados bienes de propios o bienes comunales. Los bienes de propios son unos bienes que el ayuntamiento alquilaba, ¿vale? Te lo alquiló una temporada y tú lo explotas. Los bienes comunales son unos bienes que eran del ayuntamiento y que podían explotar todos los vecinos. De esto se benefician especialmente los vecinos con mayores dificultades, ¿no? Bien, todas estas tierras, hay que decir, especialmente las de la iglesia y la nobleza, ¿vale? Que estaban fuera de la circulación comercial, ¿vale? No se podía comerciar con ellas, no se podían vender, no se podían traspasar a otras familias, no se podían dividir, etcétera, etcétera. Son lo que llamamos tierras amortizadas o tierras de manos muertas. Vamos a escribirlo aquí porque se me ha pasado, ¿vale? Tierras amortizadas o de manos muertas. Es decir, que no se puede hacer nada con ellas. Son tierras que simplemente lo que se puede hacer es trabajarlas. Claro, esto genera un problema porque a lo mejor muchas familias tenían muchísimas tierras, muchas familias nobles, pero no las explotaban bien y no les generaba dinero. No tenían un dinero en efectivo, ¿vale? Pues bien, poco a poco, a lo largo del siglo, ¿vale? Sobre todo ya en el renao de Isabel II, se va a emprender un gran programa de reformas agrarias con el objetivo de modificar esta propiedad y esta forma en la que se explotaba la tierra. Los objetivos principales de esta reforma, pues en primer lugar, poner la tierra en mano de pequeños propietarios, que fuesen propietarios de las tierras que ellos mismos trabajaban. Con esto, ¿qué conseguimos? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ya os lo he puesto algunos en clase. Si yo vivo en un piso de alquiler y tengo hecha la instalación, por ejemplo, de las máquinas de aire acondicionado, yo probablemente no me voy a gastar el dinero en poner la máquina de aire acondicionado, porque el piso no es mío, el piso es de mi casero. Entonces, pues difícilmente me voy a gastar un dinero en algo que con el tiempo va a ser de otra persona. Bien, eso es un poco la mentalidad que tenemos aquí. Pasa lo mismo. La nobleza es la dueña de las tierras y los campesinos la trabajan. Pues los campesinos no van a hacer poner de su parte por mejorar o modernizar esas tierras. Así que el objetivo del gobierno es, vamos a crear unos pequeños propietarios que sean dueños de sus tierras y que tengan interés por mejorarlas. En segundo lugar, pues también quería dinamizarse el mercado, es decir, darle libertad a estos propietarios para hacer lo que les saliese de las narices con sus tierras. Venderlas, dividirlas, alquilarlas o cultivarlas del modo que considerasen más oportunos. Y así con esto nos eliminamos los lazos, los vínculos feudales y medievales que todavía tienen la tierra. Bien, ¿cómo se hace esto de obtener pequeños propietarios y liberalizar, dinamizar un poco el mercado? Pues lo primero que se hace es que nos vamos a cargar el régimen señorial. Recordad que los señores disfrutaban de las tierras, pero no solo eran... O sea, los señores no es que fuesen dueños de las tierras, es que eran prácticamente una especie de mini reyes. Tenían derechos a impartir justicia, por ejemplo, en estas tierras o otra serie de privilegios que los campesinos trabajaban. Bueno, pues bien, estos derechos ahora van a desaparecer y las tierras se van a convertir en propiedades privadas. Luego ya pues los dueños con estas propiedades van a hacer lo que quieran, como hemos dicho antes. Venderlas, alquilarlas, dividirlas, etcétera, etcétera. Aquí veis, pues bueno, cuando hablamos de régimen señorial, cuidado, ¿vale? No os confundáis con... los señores no hacían dieta, al revés, comían mucho, ¿vale? Os dejo aquí un dibujito gracioso. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Además de abolir el régimen señorial, pues se van a eliminar dos instituciones medievales que existían y que entorpecían esta liberalización del mercado. El primero, el primer elemento que va a ocurrir es... son las desvinculaciones. Es decir, se desvinculan las tierras de las familias que las explotaban. Por ejemplo, los duques de Alba tenían asignadas una serie de tierras. Y esas serie de tierras tenían que ser de la familia de Alba. No podían traspasarse, no podían venderse. Ahora, pues, se desvinculan, se producen estas desvinculaciones. Por lo que la familia de Alba, por ejemplo, pues puede hacer lo que quiera con sus tierras. Si le interesa conservarlas, las conserva. Y si le interesa venderlas, pues las vende. También vamos a eliminar el mayorazgo. ¿Esto qué es? Pues recordad que en la Edad Media muchas veces los reyes tendían a dividir su patrimonio, su reino, entre sus hijos. Y los nobles también. Pues a través del mayorazgo se impide esto. Se hace que, por narices, el heredero tiene que ser el hijo mayor. De ahí lo de mayorazgo. Y con eso, pues, evitamos que las tierras de un señor se dividiesen en propiedades más pequeñas. Pues para evitar problemas, guerras civiles, etcétera, etcétera. Bien. Por último, pues se producían las desamortizaciones que ya hemos explicado antes. Lo que son. Quitarle las tierras a alguna institución. La iglesia, el ejército, los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Para después venderlo en una subasta pública y, bueno, obtener así dinero para sufragar los gastos del Estado. ¿Ok? Bien. Dicho esto, vamos a ver los procesos desamortizadores de nuestro país. Que son, pues, básicamente, tenemos que hablar de unos antecedentes y después vamos a hablar de los dos procesos importantes. El de Mendizábal y el de Madoz. ¿Cómo antecedentes? Pues, bueno, ya en el reinado de Carlos III, los ministros ilustrados, Florida Blanca y Jovellanos, habían intentado poner en marcha algunas de estas medidas. Cuando se expulsa a los jesuitas, recordad que el motín de Esquilácheno, se lía allí un poco el taco. Y, bueno, esta orden es expulsada de nuestro país y el Estado se queda con sus bienes. ¿Vale? Después, durante el reinado de Carlos IV, recordad la batalla de Trafalgar, la flota se va al carajo. Y Godoy, para sufragar los gastos de la crisis que sobreviene a esta batalla, pues, va también a expropiar algunos bienes eclesiásticos. Lo que va a afectar en esta ocasión, pues, a colegios mayores o algunas instituciones benéficas. ¿Ok? Bien. Y, posteriormente, durante la Guerra de Independencia, el reinado de José I y la acción de las Cortes de Cádiz, pues, van también a poner en marcha una serie de diferentes medidas para convertir estas propiedades federales en tierras individuales y privadas que pudiesen circular libremente en el mercado. Es decir, el objetivo, como pone aquí, es liberalizar el mercado. Ojo, no se nacionalizan todavía ni se expropian las tierras. Esto no ocurre. Pues, esta radio no me gusta, vamos a hacerle otra. No ocurre esta nacionalización. Lo único es que, pues, los nobles dejan de ser señores feudales para ser propietarios. Y ahora, pues, van a alquilar las tierras a los campesinos. Problema, que es que estamos en la Guerra de Independencia. Y estas medidas van a dar más vueltas que una noria. Porque cuando acaba la guerra, ¿vale?, llega Fernando VII y se carga la Constitución, se carga los decretos de Cádiz y establece de nuevo el absolutismo. Después, en el tireno y liberal, se vuelven a establecer. Vamos con la noria otra vez. Vamos, vamos a sacarla por aquí. Después, durante la década minosa, de 1823 a 1833, Fernando VII se vuelve a cargar todas estas leyes. Hasta que, finalmente, con los gobiernos progresistas, ¿vale?, ya a partir del año 1836 en adelante, pues, ya se pongan en práctica todas estas medidas. Bien. Estas medidas de convertir las tierras en propiedad privada van a generar un grave problema. ¿Cuál? Pues, muy sencillo. ¿De quién son las tierras? Porque, claro, los nobles van a decir, hombre, las tierras son nuestras, que para eso somos los señores. Pero, claro, los campesinos que llevan explotando la tierra durante muchísimos años, sus familias, sus antepasados, su padre, su abuelo, su tatarabuelo, llevaban explotando también la tierra durante muchísimos años, esperaban que las tierras se las cediesen a ellos en propiedad y no a los nobles. ¿Vale?, ya que ellos eran los que trabajaban la tierra. Entonces, ahí se genera un grave problema que va a acabar en muchísimos casos en los tribunales. Y, bueno, os podréis imaginar que los tribunales, pues, por norma general, le van a dar la razón a los nobles antes que a los campesinos. Porque la justicia, por desgracia, favorece a aquellas personas más privilegiadas de la sociedad. Ya, opinión personal, pero creo que esto sigue pasando, ¿no? No hay más que ver cómo si alguien roba un jamón, le cae un paquete, que flipa. Mientras que algunos elementos sociales, ¿vale?, como, por ejemplo, el señor Iñaki Urdangarín, cuñado del actual rey, pues robó lo más grande en una empresa y, bueno, no sé, lleva un tiempecillo en la cárcel, pero ya le han dejado salir libertado un poquito de vez en cuando. Bueno, es buena gente, ¿no? Es miembro de la familia real y estas cosas. Entonces, bueno, tendríamos que revisar un poco cómo funciona la justicia en nuestro país, creo yo. Bueno, vámonos ya a estudiar las desamortizaciones en concreto. Vamos a empezar con la desamortización de Mendizábal. En los apuntes tenéis las dos desamortizaciones juntas, pero creo que así os queda más claro. La desamortización de Mendizábal se tiene lugar en el año 1836, pero se va a desarrollar sobre todo en el año 1837. ¿Y qué hace esta desamortización de Mendizábal? Pues primero, nos cargamos el clero regular, se suprimen las órdenes religiosas. ¿Esto qué es? Los monjes de clausura, ¿vale? Se suprimen un montón de órdenes porque estamos en los monasterios allí en el campo rezando. Esto desaparece, ¿vale? Y al clero secular se le confiscan también muchísimas propiedades, aunque este clero continúa existiendo. ¿El clero secular quién es? Es el clero que vive en el mundo, el clero que vive en las ciudades, el clero que tiene contacto con la realidad y con los creyentes, ¿no? El clero regular, los monjes se iban a su monasterio allí a rezar por la salvación de toda la humanidad, allí con sus cantos, su campo, sus historias, y no tenían contacto con nadie, ¿vale? Pues bien, el Estado se queda con las propiedades del clero. ¿Y qué hace con ellas? Pues por supuesto las vende en una subasta para ganar dinerito, ¿vale? Bueno, se me ha olvidado decir que al clero secular se le quitan las propiedades, pero a partir del concordato con la Santa Sede, con el Vaticano en 1851, que ya lo firman los moderados, ¿vale? Esto es un gobierno progresista, pero en 1840 cambiamos de gobierno. Bueno, pues los gobiernos moderados, ¿vale? Ya firman un concordato con la Santa Sede en este año en el que se aprueba que se financia el clero secular, que el Estado va a pagar los gastos del clero secular, que los va a mantener. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la desamortización de Mendizábal? Mendizábal. Tenemos tres objetivos. El primero, un objetivo financiero, un objetivo económico, que es pagar la deuda del Estado. El Estado tiene una deuda del copón. 14.000 millones de reales. Flipa, ¿vale? Y con esta desamortización se pretende pagar gran parte de esta deuda. Pues, ¿qué pasa? Que es que, recordad la fecha, 1836-1837, estamos en plena guerra carlista. Por lo que, mala suerte, la mayoría del gasto, la inmensa mayoría del gasto, se va a tener que desviar a pagar esta guerra carlista. Por lo que la deuda apenas se redujo. No se consiguió reducir tanto como se había esperado. En segundo lugar, la desamortización tiene un objetivo político. ¿Por qué? Pues porque, claro, si yo estoy desamortizando bienes, hay gente que los está comprando. Esa gente que está comprando bienes va a apoyar al nuevo gobierno liberal. Va a apoyar al liberalismo. Porque son los que me están dando tierra, son los que me están beneficiando. A lo mejor si vuelve un gobierno absolutista, a lo mejor le devuelve los bienes a la iglesia y me quitan los bienes que yo ya estoy comprando. Así que a esta gente no le interesa que haya un cambio de gobierno, que no gobiernen los liberales. Así que los van a apoyar. Aunque, claro, podéis imaginaros que esto lo están haciendo los progresistas. Y la gente que compra tierras es la gente que tiene dinero. Y esta gente que tiene dinero van a apoyar a los progresistas o a los moderados. Obviamente, a los moderados. Así que digamos que los progresistas le preparan un poco el colchón a su enemigo político. Porque van a conseguir simpatizantes, pero no para ellos, sino para los moderados. Por último, tenemos un objetivo económico. Queremos crear un objetivo social. Cambiad esto, por favor. Si me va a mí la pelota de vez en cuando. Es un objetivo social, económico es el primero. Primero, el objetivo social es crear una clase media agraria. ¿Os acordáis de estos pequeños campesinos propietarios de los que hablamos antes? ¿Dónde lo hemos puesto? Aquí. Estos pequeños propietarios que se querían crear. Pues es esto que estamos hablando ahora. Crear una clase media agraria. Que pudiese invertir en sus tierras. Y que aumentase su productividad. La zona más afectada por la desamortización. Pues van a ser provincias del centro y del sur de la península. Como Sevilla, Córdoba, Jaén. También Cádiz. En Extremadura también es muy fuerte la desamortización. Y se va a detener bruscamente. Pues con la década moderada. A partir de 1844. Esto va a hacer que la desamortización se pare. Y que incluso se le devuelvan muchos bienes a la iglesia católica. De los que aún todavía no se habían vendido. Pues bien. Esta es la desamortización de Mendizábal. Nos vamos a la desamortización de Madoz. La desamortización de Madoz se produce en el año 1855. Durante el bienio progresista. Recordad que en el año 1854 hay un pronunciamiento. El pronunciamiento de Edic Álvaro. Y bueno. Llega al poder espartero. Acompañado de Odone. El acordado del manifiesto de Manzanares. Y están dos añitos en el poder. Pues el ministro de Hacienda de Espartero va a ser Pascual Madoz. Y va a llevar a cabo la llamada desamortización civil. Porque afectó en gran medida a los bienes de los ayuntamientos. Ojo también a partes de bienes del ejército. O bienes de la iglesia que todavía no se habían desamortizado en el proceso anterior. La aplicación de la ley también fue un poco polémica. Porque se centró en obligar a los ayuntamientos a expropiar los bienes de propios. Pero no los bienes comunales. Sin embargo los ayuntamientos no tenían muy claros cuáles eran los bienes de propios y los bienes comunales. Así que al final pues como que se vendieron muchas más tierras de las que en un principio se habían planeado. Esto obtiene muchos ingresos. Los ingresos están bastante. Son unos 8.000 millones de reales. Casi el doble. Que es la desamortización anterior. Y que se van a destinar a la modernización del país. En 1855 también se publica la ley general de ferrocarriles. Y se van a dar, gracias a este dinero que tenemos, grandes beneficios, grandes subvenciones a la construcción del ferrocarril. Y ya está. Con esto tenemos explicado un poco cómo son los procesos desamortizadores. Nos queda ver sus consecuencias. Que vamos a ver ya en el siguiente vídeo. Tanto las consecuencias como después pues más cosas que pasaron en la industria y en la economía de nuestro país. Como esta ley de ferrocarriles y la construcción del ferrocarril. Que como ya sabéis condujo a una importante crisis. Así que bueno, eso es todo por ahora. Os vuelvo a dejar con los rejos chile piper. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chavalada, hasta la próxima. Chavalada, hasta la próxima.